Aficionados hípicos, sean todos bienvenidos al asesor hípico Handicapper Radio, con la información para ganar este día domingo 21 de julio en el Hipódromo Nacional La Rinconada. Un total de 11 competencias, y señor, 11 competencias estarán efectuando este día domingo, arrancando a partir de la 1 y 30 minutos de la tarde. Les saluda como siempre Gabriel Oliveros, el asesor hípico Handicapper, y desde ya se encuentran activados nuestros planes de suscripción semanal para ganar con el asesor hípico en las carreras de caballos. El plan nacional es con la información para este día domingo en La Rinconada, y el plan americanas con la información para ganar ahora, sábados y domingos en los Hipódromos de Estados Unidos, en los Hipódromos americanos, las carreras americanas, como ustedes prefieran, mis amigos, a través del 0412-983-5918. Pueden solicitar el plan de su preferencia a través del 0412-983-5918. Y anótese a ganador con el asesor hípico Handicapper. Y como siempre, como siempre, nuestro gran amigo, nuestro director, Franklin Zambrano, el hombre más poderoso del Miller, en los controles. Y bien, mis amigos, y este programa llega a ustedes por cortesía de King Deportes, el rey absoluto en jugadas deportivas en Venezuela, 1X Bet, la excelencia a nivel mundial en jugadas deportivas, Bet Winner, las mejores cuotas las tiene Bet Winner. Y los vamos a invitar a todos a seguirnos en nuestra cuenta oficial en Twitter o en X, que es asesor hípico. Allí podrán encontrar los enlaces para que ustedes se registren en estas, en estas páginas web, donde podrán allí, bueno, van a poder encontrar allí excelentes bonos de bienvenida con su suscripción, sí, por supuesto, con su registro, allí en nuestra cuenta oficial en Twitter o X, asesor hípico. Sí, señor, ahora sí, podemos arrancar. Primera competencia de este día domingo en el Hipódromo La Rinconada. Recuerden, arrancando a partir de la 1 y 30 minutos de la tarde. Esta primera competencia se correrá en distancia de 1.400 metros para caballos de 3 y más años y ganadores de 3 competencias. Muchas, mucha atención, aquí vamos a indicar en primer lugar el número 2, Calgary, con la monta de Larry Vejías y el entrenamiento de Rafael Cartolano. Este es el caballo que le hace la carrera templario y marcando parciales bastante rápido en distancias de 2.400 metros, 1.600, 1.800. Este caballo tiene pulmón, mis amigos, en esta oportunidad son 1.400 metros, es la velocidad de la prueba y bueno, pensamos que es la primera opción al triunfo. Este número 2, Calgary, su más reciente ejercicio, 1.000 metros en 64.4 con remate de 13.3. Los 1.200 los pulmón en 79, los 1.494 en silla. Este número 2, Calgary, lo vamos a acompañar con el número 5, Mad Max. Así que 2 y 5 nuestra selección en esta primera competencia. Rápidamente pasamos a la segunda en distancia de 1.300 metros para caballos de 6 y más años, ganadores de 3 o 4 competencias. Aquí vamos a indicar en primer lugar al número 7, Tower Star, con la monta de Jaime Lugo y el entrenamiento del pollito Balsán. Este que hay en su carrera anterior, se enfrentó a Hector Galí, arribando a 10 cuerpos, pero Hector Galí es un caballo muy superior aquí a este lote, a este papel. Y bueno, los ejemplares con los que se va a enfrentar Tower Star aquí no es la gran cosa. Pensamos que es la primera opción al triunfo. Este número 7, Tower Star, lo vamos a acompañar con el número 8, Golden G. Así que 7 y 8 nuestra selección en esta segunda competencia. Pasamos rápidamente a la tercera en distancia de 1.200 metros para yeguas de 4 y más años, una condicional especial, ganadoras de 4, 5, hasta 6 competencias. Aquí vamos a indicar en primer lugar a la número 3, Turbinada, con la monta de Jaime Lugo y el entrenamiento de Fernando Paril y Tota. Bueno, obviaron la carrera selectiva la semana anterior para correr esta. Pensamos que, bueno, sus propietarios decidieron esta carrera porque, bueno, no se encontraban ni a Tequila ni a Fast Sensation en esta oportunidad. Esta yegua es superior a lo que se enfrenta en estos momentos. Su única enemiga es la número 2, la yegua, mi querida Egma. Yegua que, bueno, trabajó muy bien la semana anterior. Esta número 2, mi querida Egma, pero pensamos que Turbinada es la primera opción al triunfo. Esta número 3, Turbinada, su más reciente ejercicio, 1.000 metros en 63.3, con remate de 13.1. Esta yegua en pelo viéndose muy bien, muy bien. Esta número 3, Turbinada, es la primera opción. La vamos a acompañar con la que pensamos en la enemiga, la número 2, mi querida Egma. Así que 3 y 2, nuestra selección aquí en esta tercera competencia de este día domingo en la Rinconada. Rápidamente pasamos a la cuarta carrera en distancia de 1.300 metros. Una condicional especial para caballos de 4 y más años, ganadores. Entonces, aquí vamos a indicar en primer lugar el número 4, Mastery, con la monta de Johan Aranguren y el entrenamiento de Miguel Hernández. Este caballo en su carrera anterior, bueno, ganó galopando, ganó galopando, observándose muy bien este número 4, Mastery. Pensamos que el lote aquí, bueno, puede ser bastante cómodo para él. Y bueno, pensamos que es la primera opción al triunfo. Este número 4, Mastery. Lo vamos a acompañar con el número 7, Catire Pedro. Ojo con este caballo, este caballo siempre corre bien. Y bueno, mis amigos, en su carrera anterior se echó un carrerón reapareciendo y todo. Este número 7, Catire Pedro. Pero así que bueno, 4 y 7, nuestra selección aquí en esta cuarta competencia de este día domingo en la Rinconada. Recuerden que esta es la información previa, mis amigos. Es la información previa para el día domingo, para el día domingo, una hora antes del inicio de las competencias. Usted va a obtener la información exacta, precisa y profesional con el asesorífico Handicapper solicitando el plan nacionales a través del 0412-983-5918. Lo pueden hacer ya mismo, mis amigos, a través del 0412-983-5918. La suscripción es bastante económica, mis amigos, pensando en todos ustedes. Bueno, llegamos a la quinta competencia. Es el clásico general Joaquín Crespo. Es el tercer peldaño de la triple corona para Yeguas. No va a haber triple coronada. La primera de ellas se la ganó Brown Sugar en el clásico infodromo de la Rinconada. En el Prensa Hípica logró el triunfo, la número 2 Magic. Que por cierto, será la primera opción al triunfo. Esta número 2 Magic, con la monta de Robert Capriles y el entrenamiento de Ramón García Mosquera. Este año en su carrera anterior, bueno, demostró que para estas Yeguas que han aparecido en escena hasta los momentos, se vio como la más resistente, mis amigos, en su carrera anterior, esta número 2 Magic. Aunque el tiempo no dice, no habla muy bien del lote. Bueno, pensamos que la primera opción al triunfo, esta número 2 Magic, la vamos a acompañar con la número 4 Brown Sugar. Así que 2 y 4 es nuestra selección aquí en esta quinta competencia. Clásico general Joaquín Crespo, temporada oficial del año 2024. Y bien, mis amigos, llegamos entonces a las pruebas válidas para el juego del 5 y 6 de este día domingo en la Rinconada. Vamos a identificar el programa y regresamos con muchísimo más. Gana en las carreras de caballos con el asesor hípico Handicupper, en los hipódromos nacionales, Valencia y La Rinconada. Y todos los días en los hipódromos americanos. Suscríbete a través del 0412-983-5918 y también por WhatsApp. Suscríbete con el asesor hípico Handicupper y a ganar en las carreras de caballo. Y bien amigos, estamos de regreso con todos ustedes aquí en Asesor Hípico Handicupper Radio. Recuerden que estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en cual otra, Franklin, en X. Estamos como asesor hípico. Nuestro canal en Telegram es Asesor Hípico. Nuestro canal aquí en YouTube es Asesor Hípico Handicupper. Te invitamos a suscribirte aquí a nuestro canal y activar la campana para que recibas notificaciones de un nuevo video. Toda la semana subiendo material importante para ganar en las carreras de caballos aquí en Asesor Hípico Handicupper Radio. Vamos entonces, primera válida para el juego del 5 y 6. Primera válida en distancia de 1300 metros para caballos de 3 años, debutantes o no ganadores. Aquí se habla de muchos, de varios ejemplares. Aquí se habla del número 1 Big Family, se habla del número 3 My Thinking Mate, se habla de Vinicius Junior, de Forty Time. Bueno, mis amigos, pero tenemos que seleccionar dos. Aquí vamos a indicar en primer lugar al número 1 Big Family con la monta de Franklin Pueyo Junior y el entrenamiento de David Palencia. Este caballo mejoró muchísimo en su carrera anterior, arribando a tres cuerpos de divergente. Este número 1 Big Family, los caballos del Estud MM están volando. Lo vamos a acompañar con el número 9 Forty Time. Este caballo cambió de cuadra. Antes lo tenía el señor Escobar, Freddy Escobar. Ahora lo tiene José Luis Balsán con la monta de Jaime Lugo, peligroso. Así que 1 y 9, nuestra selección en una complicada primera válida para el juego del 5 y 6 de este día domingo en la Rinconada. Pasamos a la segunda válida, séptima competencia en distancia de 1.400 metros para caballos de 4 años, ganadores de una competencia. Aquí va a correr la línea de nuestro director, la línea de Franklin Zambrano. Y se trata del número 7, Soldado del Rey, con la monta de Yervis Alvarado y el entrenamiento de Ramón García Mosquera. Este caballo en su carrera anterior perdió un increíble, mis amigos. Perdió un increíble este caballo en su carrera anterior ante Jolgorio. En su más reciente ejercicio para este caballo, Soldado del Rey, 638.4 con remate de 12.1. Los 800 los pasó en 51, los 1000 metros en 64 y los 1200 en 78.1 en pelo. Pero este caballo viéndose muy bien y es llamativo porque los caballos de Ramón García Mosquera normalmente no trabajan así. Así que bueno, mis amigos, esta es la línea de nuestro director Franklin Zambrano. Este número 7, Soldado del Rey, lo vamos a acompañar, bueno, para hacer aquí una buena exacta, con el número 3, el pillín. Así que en orden de preferencia, 7 y 3, nuestra selección aquí en esta segunda válida para el juego del 5 y 6. Nos vamos entonces a la tercera válida, octava competencia en distancia de 1200 metros para yeguas de 4 años, debutantes o no, ganadoras. Aquí vamos a indicar en primer lugar, esta es una carrera bastante discreta. Aquí vamos a indicar en primer lugar al número 10, Pintoresca, con la monta de Franklin Pueyo Jr. y el entrenamiento de Rafael Cartolano. Bueno, ha corrido con Benedetta, si a ver, nos vamos a la penúltima competencia. En su más reciente, regresaba luego de un paro, arribó a 6 cuerpos de la yegua Camila Alejandra. Y bueno, mis amigos, pensamos que aquí más puesta para esta competencia es la primera opción al triunfo. Esta es la número 10, Pintoresca. La vamos a acompañar con la número 3, Noni Time. Así que en orden de preferencia 10 y 3, nuestra selección en esta tercera válida para el juego del 5 y 6, de este día domingo, en la Rinconada. Y bien, llegamos a la cuarta válida para el juego del 5 y 6. Cuarta válida en distancia de 1.200 metros para yeguas de 6 y más años y ganadoras de 1 y 2 competencias. Aquí vamos a indicar en primer lugar a la número 7 de Nené, con la monta de Johan Aranguren y el entrenamiento de David Palin. Si esta yegua siempre corre bien, siempre figura, siempre llega bastante cerca. Pensamos que el lote no es la gran cosa y bueno, por eso la vamos a indicar. En primer lugar, esta número 7 de Nené. La vamos a acompañar con la número 11, la dama, que puede aprovechar el descargo de Cindy Carrero y por qué no, sorprender aquí en esta competencia. Así que 7 y 11, 7 y 11, nuestra selección en esta cuarta válida para el juego del 5 y 6. Llegamos entonces a la quinta válida en distancia de 1.200 metros. Esta es una condicional especial para caballos de 4 y más años, ganadores de 4, 5 o 6 competencias. Mucha atención, aquí vamos a indicar en primer lugar al número 4, Bravo Conn, con la monta de Franklin Puello Jr. Y el entrenamiento de Fernando Palin y Tote. Este caballo siempre corre bien, siempre corre bien. Viene de enfrentarse a futuro, viene de enfrentarse a melasado, llegando bastante cerca. Y este lote, mis amigos, este lote es inferior al lote que se enfrentó este caballo en su carrera anterior. Por eso lo vamos a indicar en primer lugar a este número 4, Bravo Conn. De no tener inconvenientes en la partida, de no tener inconvenientes durante la carrera. Este caballo puede estar en el tope del marcador. Este número 4, Bravo Conn. Lo vamos a acompañar con el número 7, Willie Orton. Ojo con este caballo que puede aquí resultar ganador en esta competencia. Así que en orden de preferencia, 4 y 7, nuestra selección aquí en esta quinta válida para el juego del 5 y 6 de este día domingo en La Rinconada. Y bien, llegamos entonces a la sexta válida, sexta válida. La carrera que todos quieren ganar es la undécima competencia en distancia de 1.300 metros para yeguas de 3 años, debutantes o no ganadoras. Y aquí va a correr la línea de nuestro programa, la línea del asesor hípico Handicupper. Y se trata de la número 10, Captiva, con la monta de Jervinson Contreras y el entrenamiento de Fernando Paril y Totas. Cada vez que nosotros les indicamos una línea en la sexta válida, gana, mis amigos, gana. En esta oportunidad esta yegua Captiva es la que ha corrido de manera, si se puede decir, la más pareja. Esta es un riesgo por la calidad de las yeguas que corren en esta competencia, mis amigos, pero bueno, nos tenemos que arriesgar. Nos vamos entonces de línea con esta número 10, Captiva. La vamos a acompañar únicamente, mis amigos, para jugadas exóticas con la número 3 en Caned Moon. Pero la línea del asesor hípico Handicupper, la línea del asesor hípico Handicupper, es la número 10, Captiva, en esta sexta válida para el juego del 5 y 6 de este día domingo, en La Rinconada. Hemos llegado al final de nuestro espacio radial por esta semana. Muchísimas gracias, mis amigos. Que Dios me los bendiga a todos, Franklin Zambrano, el hombre más poderoso del Miller en los controles. Y quien estuvo aquí con todos ustedes, Gabriel Oliveros, el asesor hípico Handicupper. Y a ganar en las carreras de caballos.